Cuando miro mi pasado, como siempre he reunido, tan cansado que me pierdo alguna parte de mi amor. El camino más triste me llevó hasta la locura, que una luz entre la tierra se me oloró en su ilusión. Y ya tú sabes, amor para siempre, todo lo demás lo diré. Y un testigo alucinado por el precio del perdido, y un diálogo despintado, muy amado y por otro amor. Regresando de un futuro totalmente dibujado, sin querer llame a tu puerta y de repente se me oloró. Ya tú sabes, amor para siempre, sin temas no dirás nada, no hace falta una razón para olvidar lo que he vivido. Pero ahora que estás cerca, y nos compartimos todo, por si no te has dado cuenta, cuando aquí te ves nada, puede ser mi salvación. Y ya tú sabes, amor para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!